Hola chicas, aquí vengo con un vídeo para el sorteo de nuestra amiga Marisol Cabrera ¿Vale? A ver como sale esto Le he puesto una capita en negra o en gris oscuro, ¿veis? Y voy a ponerle ahora a cubrirlo con rojo Le he puesto un poquito de fondo en oscuro para que no se vea tan rojo como es para Halloween ¿Vale? No sé si me estáis viendo bien, pero bueno Ahora os lo enseño Lo que voy haciendo Esto lo estoy haciendo en un tis de pato Para que no sepáis ¿Veis? Mirad Como le he puesto la capa en negra o en gris oscuro Es casi negro Ahora le voy pegando aquí Una figurita No sé, le he pegado Ahí está Parece que se va a que hay, parece, parece A ver A ver A ver Si lo coge o no Ahí está Voy a poner unas llavecitas ahora también Se me va a pegar Voy a ponerle Voy a intentarle de ponerle esto Que yo creo que no Que no se le va a poder poner Pero bueno, voy a intentarlo ¿Vale? Intentarlo Pedarse Y ponerle una capita De acrílico transparente Un poquito Para ver si coge Es muy grande Es muy grande la hoja Y no se dobla Tampoco Ahí No se queda No se queda Chicas No se queda Es que se queda muy Muy tieso Bueno Bueno Voy a ponerle otro De esto aquí A ver si se queda Arrayado una vez Y aquí Vamos a cubrirle el espacio A ver si se puede Bueno Ahí le voy a poner Ahora mejor Cuando termine Voy a hacerle Con Con el Marte Negro Hacerle unas cositas Voy a encasularlo Buenas noches No 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 aquí como tiene la figura esta aquí que se sobresale porque ponele más acrílico para que se quede cubierto si no se queda por fuera se queda destapado a mí da a ver lo que le queda ahí por el lado y tiene algún hueco sin tapar aquí vamos a ponerle otro poquito que se quede bien cubierto que se queda esto aquí el pincel este es el número 8 pero parece que no recoge muchas cosas ahí si no luego me pongo la imagen y si quedan los huecos ahí y un tapar ahí está vamos a esperar a que se seque vale a ver si os gusta yo espero que sí pero lo estoy haciendo con todo mi cariño por ustedes yo ya he hecho antes un diseño para este concurso pero digo voy a hacer otro que el de Halloween no no estaba yo muy segura de cómo hacerlo y digo pues también lo voy a hacer yo de otra manera a ver si así esto no intento de doblarlo y no se dobla como para el cachado ese espera que se seque un poquito perdonadme que tarde el vídeo pero si no tarda no se puede hacer diseño en condiciones tampoco es verdad ya y a ustedes os gusta que se hagan bien y escucharme que se que os gusta escucharme que el otro día hice el vídeo sin hablar por una prueba y y me habéis dicho que no jejeje ay pero por qué no has hablado pero por qué no has hablado carne y por qué qué te ha pasado por qué no has hablado jejeje estaba haciendo una pequeña prueba vamos a darle esto porque estamos a 8 por ahí ajá ahí está un poquito menos mojado os lo voy a enseñar cómo va quedando no sé cómo lo veréis con el foco ahora aquí en este lado tengo la persiana la cortina a levantar ahí aquí por este lado bien vamos a ver no quiero llevarme una sorpresa me pongo luego la lima ahí y me lleve el trozo aquí está la lima esta no es esta que se me engancha la manga perdonadme chicas está muy poco va a salir muy finito va a ver que lima muy poco ahí está vamos a abrir la punta ya lima los laterales y voy a darle aquí un poco me quito el vaso de aquí del monomero que estoy viendo que le voy a dar con la mano iré a muchos sitios espero que no se despegue espero que no se despegue chicas yo espero que no acá hasta ahora no tengo problemas le pongo el fiso transparente y ahora le pongo el tí, luego lo pego con un poquito de de pegamento y de acrílico transparente también, con las dos cosas parece que se queda más firme se pega antes le pongo en el filito un poquito de acrílico transparente y se queda se pega mucho antes ¿dónde va a parar? ¿dónde va a parar? enchufa la la lámpara que la tengo aquí desenchufada que como estaréis viendo tengo otro nuevo tapete o como digáis esto es de flores de florecitas de colores rosa, azules roja, amarillas de todos los colores tiene voy a limpiarlo con algo y voy a coger el smarte negro la uña la uña que me la llevo que me llevo la uña muchachas me llevo la uña que hace aquí como una remita que no es que que no es que lo que es lo que es la brocha a ver si me entendéis está trancado esto de una manera está tan duro que no se puede muchachas no se puede tengo que hacerlo así voy a soplarlo un poquito porque es que no tengo acrílico negro si, acrílico negro es la pintura acrílica negra para que me entendáis no sabía como decirlo pintura negra acrílica ahí yo tengo que pintar con esto es la pintura negra la pintura acrílica se seca antes ustedes ya lo sabían que yo mejor pero vamos yo creo que voy a ponerle un segundo en la lámpara nada más para que veáis el brillo que tiene esto y lo bonito que ha quedado ha quedado precioso mirad 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 que finito está está fino, fino bueno voy a meterle la lámpara unos segundos ahora lo enseño ¿vale? venga ahora con el brillo se ve más bonito cuando lo sacas de la lámpara se ve más bonito que así bueno Marisol que espero que te guste mucho que te lo estoy haciendo con todo mi cariño y para todas lo mismo lo estoy haciendo para su concurso pero espero que os guste a todas venga voy a sacarlo ya que lo veáis mirad esto ha quedado vamos mirad mirad como ha quedado esto precioso precioso bueno chicas hasta el próximo vídeo y suerte para todas adiós chicas chicas